Tú puedes ser de izquierdas, de derechas, que te dé igual la política, no me importa. Pero también puedes ser una maravillosa persona o estar podrido por dentro. Y esto, segundo, es lo que he visto en Susana Griso con un comentario que ha hecho hace un par de días. En el momento en el que tú utilizas una tragedia humana para decir no, es que esto va a favorecer a la ultraderecha, tú eres una persona que realmente tendría que repasarse un poquito los valores y más cuando estamos hablando de la televisión. O sea, brutal. Os cuento un poco por encima lo que ha pasado y os pongo ahora el vídeo de lo que dijo Susana. Luego haremos también una comparación con un caso bastante reciente, mucho menos grave, ojo, pero que creo que puede ser interesante. En fin, ¿qué ha pasado? En Francia se ve que un refugiado sirio fue una mañana a un parque y empezó a herir a niños y a un par de ancianos, creo que eran, con un arma blanca. Estamos hablando de niños entre 22 meses y 3 años. Es una barbaridad. Es que tan siquiera son personas adultas, que aunque fueran personas adultas obviamente no es justificable. Pero es que estamos hablando de los crímenes más atroces que se pueden cometer, ¿no? El atacar a una persona completamente indefensa. Niños, insisto, entre 22 meses y 3 años. Algunos de ellos ahora están en la UCI en peligro de muerte. También atacó a dos ancianos, uno de 70 y otro de 78 años. De nuevo, personas que, teniendo más recursos para defenderse, tienen una edad avanzada y es probable que tampoco tuvieran unos recursos muy amplios para defenderse, mucho menos cuando hay un arma de por medio. Esto es una tragedia, una tragedia humana, en la que a lo mejor algún niño pierde la vida. Y no se le ocurre nada más a esta mujer que decir que esto es una tragedia porque va a dar votos a la ultraderecha de Le Pen. ¿En qué momento se te ocurre a ti ver esta imagen, esta noticia, y lo primero que sueltes por la boca sea decir que es que esto va a dar votos a la ultraderecha? Es una barbaridad, es una atrocidad. ¿Cuán de podrido hay que estar por dentro para decir esto? Ojo, que a lo mejor es que entra en el guión, pero entre o no en el guión, ¿cómo se te ocurre soltarlo en televisión? Y ojo, no sé qué es peor, si que ella lo dijera esté en guión o no, o que hubiera personas, tanto en redes como en la misma... en la misma sala donde ella lo dijo, que estuvieran de acuerdo. O sea, ¿cómo se te ocurre? Es que a la inversa tampoco tendría sentido dentro de una persona medianamente coherente y con un poquito de corazón por dentro. No tendría sentido. Os pongo el vídeo a continuación para que veáis que esto que os comento no es ni mucho menos mentira. En un país genera una conmoción y en un país como Francia son votos para Le Pen. Sí, a la ultraderecha. Un regalo. Es que esto es un regalo. Un regalo para Le Pen. O sea, es tremendo, porque en un país que ya está tan tocado por el terrorismo, que lleva tantísimos atentados en su piel, tantas cicatrices que han dejado, bueno, pues sujetos como este, que en un momento dado, desde la rabia, actúan con esta falta de humanidad, con esa crueldad. No, no sé. Pero entiendo que el estado de conmoción es tremendo ahora mismo. Les iremos ampliando esta información. ¿Cómo sacas esta reflexión tú? Quiero decir, matan a gente, atacan a gente y tú lo metes en el ámbito político. O sea, es que es brutal, es brutal. O sea, no tengo palabras para esto. Yo creo que lo mínimo hubiera sido una disculpa pública, una disculpa en especial a las familias. Porque dudo mucho que si esto le pasara a tu familia, tú estuvieras centrada en la política, estuvieras centrada a quién le va a dar estos votos. Porque, es más, o sea, en caso de que habláramos de votos, cada persona va a votar lo que cree correcto, lo que cree necesario. Y si tú tienes una serie de casos en un país que deben ser saldados, y ves que un partido los va a saldar y otros no, que los va a cubrir, pues vas a votar al partido que los salde. Pero eso es lo de menos. O sea, aquí lo importante son las víctimas, lo que les está pasando a las víctimas, y tomar medidas para que esto no vuelva a pasar. No decir que es una tragedia, no por los niños, no por los ancianos, sino porque es que va a dar votos al partido que no te gusta. Junto con esto, me gustaría comentar también un caso que obviamente no lo podemos poner a la misma altura, no se asemeja, no lo estoy comparando, pero sí que creo que puede ser interesante ver también como esta parte. Es algo que ha pasado recientemente en el metro de Barcelona y que creo que puede también darnos como una pequeña perspectiva de el caso al contrario, el criticar algo, el criticar un ataque simplemente por el partido al que favorece. Vimos que hace poco en el metro de Barcelona sucedió que un chico que había por allí, en un vagón, empezó a insultar y atacó a una mujer trans. Mujer trans, para quien no lo entienda, hombre biológico, que se identifica, se viste, se comporta como mujer. Os voy a poner el vídeo para que veáis más o menos qué fue lo que pasó. ...en el metro de Barcelona. El atacante lo hacía así tras increpar y vejar a la víctima. El Ayuntamiento de Barcelona ya ha activado el protocolo de actuaciones ante la LGTB-fobia y los Mossos que han tomado declaración a la víctima ya lo investigan como agresión. El Observatorio contra la Homofobia lo ha tachado de violencia extrema. Podemos decir que estamos ante una violencia extrema a una mujer trans. Hemos activado los protocolos, se lo hemos comunicado a transportes metropolitanos en Barcelona y también a Mossos Escuadra. Vale, esta es la noticia. Básicamente, lo que os decía, un chico ataca a una mujer trans. Presuntamente, porque sí, o sea, lo que se ve en las imágenes y lo que se ve en las noticias es que ella estaba tranquilamente y él empezó a pegarle. Aquí, primer punto, ¿por qué hay tantas personas con el móvil y no hay una sola persona que se meta de por medio? Porque, claro, los que están grabando con el móvil, luego, pobrecita, no sé qué, pero es que ahí hay un grupo bastante grande de personas y no hay una sola persona que se haya metido de por medio. O sea, brutal. Y, obviamente, esta persona, sí, ha propinado una paliza. Así porque sí a otra persona, claramente que debe ser sancionada. Pero decidme, ¿a quién se le ocurre ver estas imágenes donde atacan a una persona y decir, ay, no, es que esto va a dar votos para Podemos o para Sánchez? Obviamente, creo que a nadie se le ocurre y, ojo, no tiene ni punto de comparación este caso con el anterior. Ni punto de comparación. En primer lugar, por la manera del ataque. En segundo lugar, por el número de víctimas. Y, en tercer lugar, por la condición de las víctimas. Porque no es lo mismo atacar a niños y ancianos que a una persona, encima sin un arma, en un espacio público donde hay más gente y con una constitución corporal muchísimo más fuerte. No es comparable. Ambas obviamente están mal, pero no se pueden poner ni de lejos a la misma altura. Pero insisto, ¿a alguien se le ocurre decir que esto es una tragedia porque son votos para la izquierda? No sé, yo creo que primero tenemos que centrarnos en solucionar este problema en que este agresor vaya a donde tenga que ir a prisión y tenga una condena, una sentencia firme porque lo que se ve es que ha propinado una paliza sin más ni menos a otra persona. Yo creo que a nadie se le ocurre decir que una agresión es una tragedia porque son votos para el partido que no te gusta, pero parece ser que a Susana Griso sí que se le ocurre decirlo. Y ojo, culpo al mismo nivel a Susana Griso que Antena 3 y al programa en el que dijo esto. porque tú como cadena de televisión por mucho que tengas a una persona muy conocida si ves que suelta semejante barbaridad no la mantienes en tu programa por una cuestión de principios, de valores. Yo estoy a favor de que cada persona pueda dar su opinión. Soy la primera que se ha tragado varias veces programas enteros de la sexta en la que escuchaba a personas decir auténticas barbaridades. Pero una cosa es la política, la ideología y otra cosa es hablar de vidas humanas y ponerlas por debajo de los intereses políticos. Eso tiene una palabra y es esa palabra que tanto se utiliza para calificar a la derecha. Yo creo que en este caso lo vemos utilizando por parte de un personaje público y que tiene bastante influencia. Es preocupante, muy pocos escrúpulos, muy podrido tienes que estar por dentro para hacer la afirmación que ella hizo. No me extiendo más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo compartáis también y me encanta, ya sabéis, siempre leer vuestra opinión, leer qué pensáis sobre esto en comentarios. Os mando un besazo enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!